A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo 10, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo 10, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No, 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 a los cubanos Directamente de Panam, de París pa' ser exacto De Chewam, donde están los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Compresión de la lírica, mística, fíjica La rumba ha comenzado con hanga Flaco pro, el negro yorubá, hijo de leguá Candelá, escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo 10, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo 10, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No hay quien me pare Aquí mi vida voy a seguir Yo represento a Romulata, Cuba hasta el fin Mi oricha es como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finir No, no te vayas Diciendo oricha el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el jack que te desmaya Y te me callas Ya te lo dijo el guerrero Ruso, flaco, bro y rortan